Hachomami, eso movimiento, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro Ah, 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 aquí se vino a perrear Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, duro Uno, dos, tres, tres, un, dos, tres, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, duro Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Súbelo, dájalo, súbelo, dájalo Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro Ah, aquí se vino a perrear 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro Ah, así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low 7, 8, 9, duro Ah, aquí se vino a perrear Macho mami es su movimiento Súbelo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Súbelo, bájalo, bájalo, bájalo Subelo, bájalo, subelo Bájalo, bájalo, subelo Bájalo, subelo, bájalo, bájalo Subelo, bájalo Asi me gusta mami Largoando Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, duro. Uno, dos, tres, uno, dos… Un, dos, tres, duro. 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro 2, 3, suave, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Así me gusta mami Hacho mami esos movimientos Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y 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 súbelo, bájalo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo